Buscando el aplauso Buscando la voz Nada de eso es para bien Fue su nombre, no exalté De mis fuerzas dependí Giraba todo en torno a mí Fue como si me ahogara Y pensé que eso no era todo Pero me dejo vacío y mis clamores Quiero más de ti, quiero más de ti No hay comparación, nada se compara a ti Quiero más de ti, quiero más de ti No hay comparación, nada se compara a ti Quiero más de ti, quiero más de ti No hay comparación, nada se compara a ti Quiero más de ti, quiero más de ti No hay comparación, nada se compara a ti Quiero más de ti, quiero más de ti No hay comparación, nada se compara a ti Quiero más de ti, quiero más de ti No hay comparación, nada se compara a ti Quiero más de ti, quiero más de ti No hay comparación, nada se compara a ti Quiero más de ti, quiero más de ti Quiero más de ti, quiero más de ti No hay comparación, nada se compara a ti A ti A ti Mi amor Solo porque A ti Lo mereces Toda la gloria A ti Mi amor Solo porque A ti Lo mereces Toda la gloria A ti Mi amor Solo porque A ti Lo mereces Toda la gloria A ti Mi amor Solo porque A ti Lo mereces Toda la gloria A ti A ti A ti Mi amor, a Ti, no sé por qué A Ti, no veré A Ti, no la 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 Mi amor, a Ti, no sé por qué A Ti, no veré A Ti A Ti, no sé por qué A Ti, no sé por qué